Sueño poder juntar todo lo que yo más quiero y hablar con mi familia, aunque estemos lejos. Sueño poder viajar de un lugar a otro, a toda velocidad, y disfrutar el mejor entretenimiento. Llegó el nuevo paquete triple de Comcast, ahora con muchos más canales en español. Comcast te trae al mundo que tú sueñas. Comcast te trae al mundo que tú sueñas.